Mujer detuvo una misa a las 5 de la mañana por despertarla. En Colombia, una calodrada disputa durante la misa navideña en la parroquia Santa Marta de Neiva genera controversia en redes sociales. Una mujer visiblemente molesta por la bulla y rompió alegando que no la dejaban dormir. El enfrentamiento con devotos llevó incluso a la intervención de la policía para restablecer el orden. La viralización del incidente destaca opiniones divididas en las redes. Algunos la critican como Grinch, mientras otros respaldan su reclamo por respeto al descanso. La discusión destaca la pregunta de si la libertad religiosa debe equilibrarse con el respeto a la paz de quienes quieren descansar. El video se hizo viral y sigue avivando el debate. ¿Qué opinas tú sobre la decisión de la mujer de irrumpir la misa navideña por el ruido? ¡Salud! Todo el mundo está durmiendo, por favor, váquenme. Todo el mundo está despierto, señora, la gente de la una a las siete de la mañana. Este es el Cordero de Dios, que utiliza el pecado del mundo y todos los indicados a las... Ricardo, cuidado con el... Cuidado con el sosaje. Sí. Salve, reina y madre, salve, luz y amor. El jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, luz y amor. El jardín del cielo, la más bella flor. El jardín del cielo, la más bella flor. No, mi hermana y a mí, conocen. Yo les diría así, bájenme. Yo les diría una pantalita. Usted no ha tenido un mínimo de respeto con esta Santa Eucaristía y con esta comunidad. No espere que nosotros le hagamos caso. Llegó en el momento más sagrado. Cuando a uno lo respetan, cuando a uno lo respetan, usted no respetó nuestra fe. Usted no respetó nuestra Santa Eucaristía. Yo no pongo música. Le toca a la teléfono. Cinco de la mañana. No están respetando. Todo el mundo se levanta a las cinco de la mañana. Hay una ordenanza municipal que abunda el descanso. Es que ella llega a dormir a las cinco de la mañana. Ah, sí. Seguro llega a esa hora. Ah, que usted llega a la tiempo a dormir a las cinco de la mañana. Por eso es que más gente se daña el chile. Ni este ruido tampoco. Sí. Ya la estoy buscando, es tuyo derecho. Soy en eso. Uy, qué herra, que era como abogada entonces. Va a quitar el contrato, ¿yo? No, pero con esa falta de respeto. Pero con esa falta de respeto, mamita, qué pena. De clase profesional va a ser. Se escucha aquí en los edificios. Se llegó a profanar, fue a profanar la Eucaristía. A 10, 11. No tiene tan orgullo de esa. No tiene, por eso no. Se escucha. En la oreja de todo el mundo. Es un espíritu católico. ¿Católico? No tiene nada de católico. Les voy a mostrar cómo se hacen.